Cada vez más los talones de cheques son menos utilizados en transacciones comerciales, pero hace algunas décadas era uno de los principales medios de pago. La historia de los talones de cheques se remite a las famosas notas de pagarés, que surgieron en el periodo de la Edad Media, donde los banqueros emitían documentos del propio puño en los que prometían pagar determinada suma de dinero al depositante en cierto periodo de tiempo. De esta forma, tanto la nota promisoria como el cheque eran documentos que atestiguaban una deuda que una persona tenía. En este contexto, también eran famosos los cheques sin fondo, que eran deudas asumidas por individuos que no tenían condiciones de pagarlas. En el libro de Colosenses, el apóstol Pablo usa una metáfora extraída del mundo comercial de su época para hablar de nuestra deuda con Dios. En el capítulo 2, versículo 14, él declara, La expresión acta de los derechos es la traducción de la palabra griega queirografo, que significa literalmente una especie de notas de pagarés, es decir, Pablo deja claro que todos nosotros teníamos una deuda para con Dios. Según la Biblia, el salario del pecado es la muerte, es decir, todo ser humano que pecó debería pagar con su vida por el error cometido. Sin embargo, Jesús nos amó de tal manera que decidió pagar la deuda que estaba en nuestro nombre. Entonces, la escena de la Cruz del Calvario representa un pago muy alto por nuestra salvación. Saben, algunas veces en la vida nos encontramos pequeños y sin valor ante el trato que las personas a nuestro alrededor nos dan. Pero cuando alguien le pregunte cuánto usted vale, apunte hacia la cruz. En ella usted verá el valor que usted vale a los ojos de Dios.